Música Mi tiempo puede ser limitado, Thundercut, pero tu tiempo se terminó. Música Tendrás que superar tus intentos, Mum-Ra. Ve detrás de ti. El sol se está ocultando. Música El tiempo, Mum-Ra. Tu tiempo está agotándose. Pero aún tengo tiempo para liquidarte, Leono. Música Ya es muy tarde, Mum-Ra. Música Has fracasado, Mum-Ra. Y ahora debes pagar el precio. Música Música Antiguos espíritus del mal, ¿es este el fin de Mum-Ra? ¡No! ¡No! Música Thunder! 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 Thundercats! Help! Música 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 Música